En Amalfi hay bicis de dos y tres ruedas para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes, para adultos mayores, de carrera o de ruta, de montaña, de BMX, sirve para hacer deporte, para trabajar, recrearse. Como medio de transporte no tiene restricciones encológicas. Se puede usar en el día y en la noche, bajo la lluvia y el sol. No lleva a la escuela, a la universidad, al trabajo. Se puede usar en la área urbana y en la área rural. Amalfi es reconocido como uno de los municipios con más bicicletas por habitantes en Antioquia. Recibió el premio de la Sostenibilidad Urbana en el marco del Moro Urbano Limpial, premio a otorgar por el colectivo Ciudad de Arna. La bicicleta beneficia a la salud porque ejercita la actividad cardíaca y nos ayuda a quemar calorías. Es amiga de la piel, mejora la movilidad, no consume combustible, los repuestos son económicos y no gastas en transporte público. No tenemos que invertir en ISO ni en matrículas y los costos para la decisión son bajos. Es una inversión ágil para todas las personas. En la bicicleta no se alcanzan altas velocidades, lo que impacta directamente es salvaguardar la integridad y la vida de las personas. Le proporciona autonomía a los usuarios, además nos permite apreciar a los paisajes.